Dame la mano, ponte a bailar, vamos a dejarnos llevar Ese momento lo trajo el viento, el suelo que en mi barrio comienza a vibrar Creo tantas palabras, como ganas siento hoy de verte bailar un ratito nada más En estos tiempos de alta velocidad, locura ir tranquilo y durará Vienen tus penas, quiero probar, déjame solo intentar, intentar Baila si hay tormenta, de la lluvia al brote, como la canción Nacen flores alrededor Comenzaré por tu aldea, navegaré por tus venas Comprobaré que si vuelas, yo te dejaré escapar hasta que bailes conmigo esta fiesta Bailes conmigo esta pieza, bailes conmigo esta pieza Bailes conmigo, bailes conmigo Bailes conmigo, bailes conmigo esta pieza